Que sigue en este bonito programa, vamos a presentar este bonito tema sagroso Vamos a grabar pareja en este bonito programa, se llama chitula, lo que traje de Colombia Siempre rifando y controlando ¡Venga lo que les gusta! ¡Venga el salón! Sintoriza a sus solideros Villa Victoria TV ¡Venga lo que les gusta! ¡Venga lo que les gusta! El ritmo los trajes de Colombia, el ritmo los trajes de Colombia ¡Venga lo que les gusta! ¡Venga los cigales de Forever! ¡Venga la pequeña, la pequeña, la pequeña, la pequeña! ¡Visa! ¡Ojo rojo si está guaca! ¡Ae, ae, aaa! ¡¿Cómo dicen?! ¡Venga! ¡Ajeritas 13! ¡Rockeritas Forever! ¡Guadalupe Cachi! ¡Guau, guau, guau! ¡Sony Winscher! ¡Winscher! 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 ¡Chijanitos Forever! ¡Venga los chavitos enigmáticos! ¡Para publicidades Alejandrito! ¡Ae, aaa, aaa! ¡¿Cómo dicen?! ¡Ae, aaa! ¡Ae, aaa! ¡Ae, aaa, aaa! ¡Ae, aaa! ¡Ae, aaa! ¡Marilsoids Chicath Using! ¡Au la música colombiana! ¡Aa, aaa! ¡Venga lo que le gusta! ¡Para Solido Ángel! ¡Aa, aaa! ¡Todos los hueles verdes! ¡Y aah,來 ja 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 ja! ¡Aaa! ¡CCCCCCCCCCCCC 식으로! ¡Sí!... ¡Venga lo que le gusta! ¡Para Solido Ángel! ¡Para Solido Ángel! ¡Todos los hueles verdes! ¡E인ja de Balzano! ¡ACHCCCCCCCCCC! Si, tu luis a... Venga lo que me gusta Saludos para el Wilson Hasta los dolores Dolores y Dalio Échale mi niño Para el pinche loquillo Y nuevamente para el Joker El Joker y los pequeños cazadores Sonido para el ministerio Como dice Para el sonido epicentro De Chezón Organización niños Master Reyes Vagos San Pedrito Es la Huaca Ya le presenta mi niño Sonido un minister Para el ministerio De los Rocky Boys Pablito Mix Y para Pablito Silva Sonido Si vale Venga la guitarrita Güey 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 Baila mi cumbia Choco Sonido un minister Venga lo que traje de Colombia Venga esta noche Para mi compadre Sonido mister chupón La voz del crisonero Hoy mañana y siempre Sonido un minister Sonido un minister Sonido un minister El 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 ¡Gracias!